Más de 200.000 creyentes budistas y de otras religiones se reunieron desde este viernes en Lhasa, capital de la región autónoma del Tíbet, al suroeste de China, para celebrar el tradicional festival de Xotón. Los festejos, que tendrán lugar entre el 14 y el 20 de agosto, arrancaron en el monasterio de Prung, el mayor de la secta Gelug del budismo tibetano, donde se expuso una pintura tanquea del Buda de 40 metros de largo. Creyentes provenientes de todas las partes del Tíbet se reunieron en Lhasa desde las primeras horas de este viernes. Cerca de las 7 de la mañana, los lamas llevaron la pintura al pabellón principal del monasterio. A lo largo de su recorrido, los creyentes arrojaron a la pintura pañuelos de seda blanca que simbolizan respeto y bendiciones. El festival de Xotón, también conocido como el festival del banquete del yogur, se celebra desde el siglo XVII. Con información de la oficina en Tíbet, China, Noticias Xinhua.